Y vamos al segundo juego de la noche, acá te puedo ir un poco mejor, que es un mini parcial, así que vamos a hacer de cuenta que vamos a sacar una hoja, te mandan saludos Laura Cecilia Zavala, Marcelo Ezequiel Fernández, Gabriel Lerda, toda esa gente te está haciendo el aguante, sacamos una hoja imaginaria y... Que se cuide el mundo, un saludo muy grande para todos ahí. Bárbaro, también Agu Acosta dice, arriba amigo, abrazo grande gringo querido. Un gran cantor ese amigo. Este mini parcial va a tener cinco preguntas, cada pregunta va a valer un punto y medio, excepto la que vos elijas que va a valer cuatro puntos, eso va a totalizar los diez puntos posibles que te podés sacar en este parcial. Las preguntas son, la luz que ilumina, ventanas abiertas, en la terraza, karaoke o carandología, tenés que elegir cuál es la que va a valer cuatro puntos. Sí, carandología, olvidate. Perfecto. Apostamos fuerte con la carrera de Danilo Carando, pero arrancamos en orden. La pregunta número uno era, la luz que ilumina. La tradicional antorcha olímpica es un símbolo de cada competición que se disputa cada cuatro años en diferentes partes del mundo, y alrededor de la antorcha se monta un gran show, ya que es transportada de país en país y demás. A pesar de que sus orígenes son de los Juegos Antiguos, ¿a partir de qué Juego Olímpico se volvió a implementar la antorcha? ¿París 1924, Amsterdam 1928 o Los Ángeles 1932? Uy, acá es, tirada de guirina, ¿no? Los Ángeles, vamos a tirar. No, incorrecto. Fue a partir de Amsterdam 1928, en Los Ángeles 1932 se volvió a usar, y ya en Berlín 1936 la volvieron a bajar, pero bueno, mucha controversia en esos juegos. No pasa nada, no pasa nada. Menos más que el fútbol. Bueno, pregunta futbolística. Ventanas abiertas es la pregunta. ¿Quién protagonizó el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino? ¿El Kun Agüero, el Pipa Alario o Lautaro Martínez? Lautaro Martínez. Sí, señor, con 31 millones de dólares es el pase más caro de la historia del fútbol argentino. El Kun Agüero fueron 28 millones y medio de dólares y el Pipa Alario fue 28.600. Ahí está, Robertino Insúa. Ah, me están matando, Robert. Intenté salvarte. ¿Cómo venís con Los Simpsons? ¿Miraste a Los Simpsons en algún momento? ¿Te gustan o no? Sí, cuando era más chico. Ahora vino mucho fútbol. Consumo fútbol todo el día. Ahora, bueno, con el tema de la cuarentena se hace más difícil, pero consumo fútbol siempre. Bueno, la de fútbol la pegaste y espero que pegues la de tu carrera. Esta tiene que ver con Los Simpsons, particularmente en la terraza. Se llama, en el capítulo de Los Simpsons, en el que Homero es vocalista de una banda que está compuesta por Skinner, Apu y Barney, anuncian un regreso magnífico tocando en el techo del bar de Moe, emulando lo que habían hecho los Beatles en ese momento. ¿Cómo se llamaba esa banda? ¿Los Borbotones, Los Mosqueteros o Los Amigos de la Terraza? La segunda, me parece. ¿Los Mosqueteros? La re. Sí. La segunda. Eran los Borbotones, y en inglés eran los B-Sharp, pero bueno, eran los Borbotones, tenían un famoso hit. Ahí está, mirá, ves, si te quedabas aguantando hasta el último minuto, te tiraban la... Claro, hay un compañero, hay un Marce, creo que me tiró ahí, pero no leí. Tal cual, ahí tenía que apostar hasta, aguantar hasta el último segundo, a ver qué pasaba. Claro. Me voy a calzar la guitarra un segundito, te voy a tocar un hitazo de una artista femenina de los años 2000. Me vas a tener que adivinar de quién se trata, igual tranqui que hay opciones, pero va, a ver qué también me sale. ¿De quién es esa canción? ¿De Madonna, de Gwen Stefani o de Britney Spears? Oh, me matas, yo soy recorteño. A ver si la gente ahí me... Pará, 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 tomate un segundo, claro, a ver si alguien te tira un centro. Si alguien me tira un centro. Mirá, justo Laura dice, con lo bien que hablás inglés. No, la profe Laura era una profesora que tenía en el secundario. ¿Sabés qué? Me llevaba todas las materias, por... Che, no te están ayudando, ¿eh? Ahí me pone, ahí me pone Marce, ahí me pone que... Dignan, mirá, ahí me pone. Bien, correcto, muy bien, ¿eh? De Britney Spears. La sacaron Lucho Petralia también, te decía, la tercera es de Britney, de Britney. ¡Vamos, mamá! Sí, si te ponía una de Ulisse, capaz, o de Rodrigo, iba a ser más fácil. Por eso la complicamos un poquito. Última pregunta. Última pregunta del mini parcial. Era la carandología. Vas a tener que apostar a tu buena memoria para decirme en lo posible en orden. Si no es en orden, no importa. Pero sí, no te puede faltar ningún club por el que hayas pasado en toda tu carrera. Pensalo tranquilo, tenés tiempo. Todos los clubes en los que jugó. ¿Cómo, cómo? En realidad no, todos los clubes en los que jugaste. No te podés olvidar de ninguno, ¿eh? Comenzando ya. Sí, Nublense, Talleres, Tecos, Regalcilaso, bueno, Cusco, Catar. Catar es tu club. Tuve Galilí también. Bien, tuve en el Fushaira, Unión de Santa Fe, Oriente Petrolero y Esportivo Carapéua. Bien. Tengo algunas preguntas para hacerte. ¿El Astra, Juju? Y el Astra, me olvidé, Rumano, mirá vos. ¿Gimnasia de Mendoza? Sí, ese estaba en la B, Argentino B, me acuerdo. A ver, Inmnasia de Mendoza. ¿Vos querés de todos los que pasé? Sí. Claro. ¿Y la Universidad Católica de Ecuador? De Ecuador, sí. Tengo, tengo clubes. Claro, mirá, ahí te dicen, te soplan Acción Juvenil. En Jorge Newberry. Jorge Newberry de Ucaccia, viste, tengo una banda de clubes. He pasado por todos los clubes. ¿Pero te los acordabas, o no? Más o menos. Hubo alguna pinta de alguna. Sí, pero yo pensaba que vos me decías estos últimos años. He estado en una banda de clubes. No, 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 era desde el principio, ¿no? Exactamente. Sí, de Doja, de Ecuador. Mira, es verdad, sí. ¿Llegaste a jugar contra River o contra Lanús, o no? No, no tenés que jugar con River. Bueno, te olvidaste de algunos clubes. Es la realidad, Danilo, no te la puedo, perdón. No paro y te quedas con ahora con todos los clubes que tengo.